Música Un dólar y nosotros le damos la tarjeta prepago, sube, es gratis Empresarios del sistema integrado de tarjetas prepago expresaron su descontento por el decreto aprobado en la Asamblea Legislativa, donde se permite el pago del pasaje con efectivo y tarjeta Para los empresarios es un retroceso al plan de modernización del transporte La tarjeta prepago es uno de los requisitos tecnológicos como una herramienta para llegar precisamente a la modernización De esta manera nosotros nos volvemos bancables, nos volvemos con las finanzas, establecemos claramente los ingresos Los políticos quieren retroceder el avance que hemos tenido hasta este momento En organizarnos para dar ese servicio de calidad que es como ha querido el pueblo que le demos Y hoy estamos en esa fase de inicio, queremos hacerlo y se nos está troncando Critican además la posición del partido Arena, que aseguran mostró una clara afrenta contra la empresa privada Porque eso es lo que son, según le recordaron a la ultraderecha, una empresa privada Siendo de una estructura de iniciativa privada, un partido que refleja precisamente eso En este momento se corten las aspiraciones de nuestro sector que con gran esfuerzo ha formado Sin Pago Muy respetuosamente a los diputados de los partidos que votaron Que por favor no nos metan a nosotros en política porque realmente nosotros este proyecto lo estamos manejando empresarialmente No lo estamos manejando políticamente En días anteriores a la aprobación de este decreto, el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez Se refirió a la presión que ejercían algunas comunidades para que se descartara el uso de la tarjeta Los que promotieron el CITRAMS y no lo cumplieron Entonces quieren que el gobierno del presidente Funes quede mal Aunque el país continúe atrapado en el pasado Yo creo que la sociedad va a aprender a distinguir esto A sus sábados por dirigentes del partido Arena Es muy claro, ellos son los que en el pasado Aquí por la fuerza, por la violencia, le subieron la tarifa a la gente Ahora por la violencia quieren parar el sistema Quieren parar la modernización del sistema No lo van a lograr Hasta la fecha, CIPAGO reporta la venta de poco más de 160.000 tarjetas prepago Para el sistema de transporte público Música 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 Música